Con un desayuno de camaradería en el Casino Institucional del Hospital de Melipilla celebró los 21 años de vida del coro compuesto por 17 integrantes. Verónica Jara Labarca, profesora de música y directora artística de la agrupación, manifestó su satisfacción por el trabajo realizado. Son 21 años, la mayoría de edad, así que estamos muy contentos, muy optimistas del trabajo que se está haciendo. El año pasado tomé la dirección del coro y la verdad es que he tenido satisfactorios resultados, así que estamos muy contentos de poder este año también hacer un buen trabajo. Para este año, el desafío que esperan cumplir es realizar una gira al extranjero. Bueno, el desafío para este año es grande porque tenemos la intención de hacer una gira al extranjero. Estamos viendo que posibilidades económicas, es difícil solventar un gasto como ese, pero estamos trabajando en un proyecto de autofinanciamiento y esperamos contar con el apoyo de la comunidad también para poder hacer realidad este proyecto. Pese a ser una entidad institucional, el coro está abierto a toda la comunidad para que participen. A pesar de que somos un coro institucional, siempre están las puertas abiertas para recibir a gente que le guste cantar, que tenga el tiempo también y la dedicación, porque esto requiere constancia de dedicación y ni siquiera tanta condición vocal. Aquí yo enseño técnica vocal y creo que podemos ir mejorando. Así que el que tenga intención, venga, bienvenido será. ¿Cuántos son los integrantes en la actualidad? En la actualidad tenemos 17 integrantes, varios de ellos todavía funcionarios o exfuncioneros del hospital y algunos familiares, amigos, que se han ido integrando a esta familia. Por su parte, el director del hospital, doctor Mario Carmona, dijo que es un privilegio para el centro asistencial contar con un coro de estas características. Bueno, esto es un orgullo para nuestro hospital. El hospital nos representa plenamente este coro que en su gran mayoría está compuesto por funcionarios y exfuncionarios. Hacer un llamado también a nuestros funcionarios actuales, de que aquellos que tengan interés y tengan habilidades para el canto se acerquen al coro y puedan formar parte de este coro que últimamente, digamos, se ha visto restado de nuestros propios funcionarios que canten en el coro, digamos. Y ha sido también una petición de la presidenta del coro de incentivar a los funcionarios actuales para que vuelvan a tomar y a reintegrar el coro. Como te decía, es un orgullo y es una tradición de que en todas las ceremonias y todas las actividades importantes que tenemos el coro esté presente. Y nos ha representado dignamente en varios festivales a nivel nacional y también internacional. Doctor, ¿de qué manera el hospital los apoya en el desarrollo de esta actividad corana? Bueno, nosotros no tenemos un ítem en que podamos disponer de recursos nuestros para financiar el coro, pero sí hay un aporte voluntario de cada uno de nosotros, quienes quieran hacerlo, de nuestro sueldo para que se financie este coro. Actualmente, el coro del hospital es presidido por Tania Campos.